Para mí, yo a mi madre la adoro, para mí el día de la madre, de ella es siempre, es todos los días. Pues en esta ocasión quizás uno sea, se ocupe más 24 horas al día de ella, pero para mí mi madre es siempre lo primordial y quisiera poder darle todo y más de lo que ella necesita y quiera. ¿Cómo te ha ido? No tengo ganas, no he tenido ganas. Siempre dije que si algún día me apetecía, pues adoptaba, que a veces es hasta mejor adoptar bebés y niños que carecen de amor, de cariño, de familia, de comida, de atención, como los animalitos, los peludos. No hay que operarlos a todos para que no sigan pariendo.